Queridos amigos, me encuentro aquí en la Arena Ciudad de México, hoy 20 de noviembre de 2023 para vivir el primer show de mi querido Sol de México, Luis Miguel. Y les tengo una sorpresa que les había dicho afuera. Tengo a una invitada especial, mi querida Imel Danájera, de aquí de la Ciudad de México. Es increíble, la verdad, vivir una experiencia de cuando traes a alguien a cumplir un sueño de realidad. Definitivamente un sueño hecho realidad. No sabes cómo te agradezco todas tus atenciones, Juan Manuel, el sueño hecho realidad con este boleto que voy a disfrutar al máximo en este primer show de Luis Miguel. La vamos a pasar increíble, mi querida amiga. Por supuesto. Vas a estar lo más increíble en el VIP, viendo a unos metros al sol de México nuestro honorado Luis Miguel. Suscríbase al canal de Juan Manuel que tiene unos videos increíbles. Y gracias por hacer nuestros sueños realidad, Juan Manuel. Amigos queridos, pues vamos por más, hay más shows, estén pendientes, no se lo pueden perder. Vean el show al terminar hoy el concierto. Lo vamos a transmitir completamente en vivo. Hasta luego, gracias.